¡Ahora que sí! ¡Que salgan a todos! ¡Se lo vamos a bailar! ¡Saludados! ¡Dedicando especialmente un saludo a la maravilla de ellos! ¡Saludos! ¡Alemaña a mí, compadre! ¡Alemaña a mí, compadre! ¡Alemaña a mí, compadre! ¡Se acusa el motivo de estar en un dolor! He dado mi plata al que yo atarto, dado mi otro espanto, mi maldito su amor. Pero en cuanto a miro, yo he perdido de sus besos, que sangre de tristeza no puedo creer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!